¡Verdaderos! ¿Y cuáles son falsos? ¡Vamos a ver el primer mito del envejecimiento! ¡Adelante, señor director! El estrés hace que aparezcan las canas. ¿Qué es lo que sucede con nuestro cabello? En realidad, tenemos acá una pequeña imagen. ¿Qué es lo que sí? Por favor, acompáñeme, doctor. Mire, acá hay un pelo cano. Ah, yo creía que la pantalla está rayada. No, es un pelo cano. Falta de color. ¿Y por qué se produce el color del pelo? Adelante, tenemos acá una pequeña imagen que nos indica que efectivamente hay unas células que si ven acá tienen un color distinto. Estas células tienen una sustancia que se llama melanina, que es la que otorga el color al cabello, que tiene que ver mucho con nuestros descendientes o nuestros antepasados. El color de nuestro pelo se va manteniendo por cierto tiempo. ¿Pero será verdad que el estrés hace que este pelo cambie de color? ¿Será cierto eso? ¿Vamos a ver? ¿Verdadero o falso lo vamos a descubrir con este experimento que me ha traído usted? ¡Vamos a ver! Doctor Cris, ¿qué podemos hacer acá, por favor? Dígame usted. Bueno, para empezar, protegernos. Protegernos. Sí, a mí siempre me llaman para hacer cosas peligrosas. Sí, sí. Felizmente yo tengo mi seguro, Doctor TV. Muy bien. Entonces hay que protegerse. Y ojo, esto no se realiza en la casa. No lo realicen en la casa. Muy bien. ¿Se protege sus ojitos, Doctor TV? Perfecto. Vamos a ver, tratando de explicar de qué se trata esto. Esta personita que vemos acá, la ven acá, que está feliz. Ajá, la ven. Esta personita representa una persona de menos de 40 años. De menos de 40 años. Una persona joven. O sea, yo. Claro. Joven, juvenil. Joven, juvenil. Y esta personita es una persona de más de 40 años. Y está triste, ¿se dan cuenta? O sea, usted. Muy bien. Entonces, lo que vamos a comprobar, Doctor, es que a medida que pasan los años, vamos a romper ese mito. O sea, que a medida que pasan los años, la melanina es suprimida, ¿por qué? Por el peróxido de hidrógeno. Nosotros tenemos y producimos peróxido de hidrógeno. ¿Y sabe qué cosa es el peróxido de hidrógeno? Eso que usted puede comprar en las farmacias que se llama agua oxigenada. Y claro, muchas mujeres tienden a decolorarse el pelo con agua oxigenada. Pero resulta que nuestro cuero cabelludo también produce, de cierta manera, el peróxido de hidrógeno, ¿ok? Así es. Perfecto. Pero en muy pequeñas cantidades. Entonces, ¿qué es lo que sucedería cuando algunos pigmentos como la melanina se mezclan con el peróxido de hidrógeno? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Esta personita, de unos 40 años, usted va a colocar esta solución ahí, Doctor. ¿La solución? Vamos a mirar. Yo lo voy a tapar y tiene que ser de una manera muy rápida. Uno, dos, tres. Ahí está. ¡Aplausos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Miren el color? Miren, hay un color. Hay color. Hay color. Perfecto. Es una personita que se ha teñido y le ha salido mal el teñido, ¿no es cierto? También hay rubia y verde. Rubia y verde. Pero hay color. Hay color. Es decir, no hay una alteración cuando uno es joven de la melanina con el peróxido de hidrógeno que nuestro cuerpo produce normalmente. Y que el peróxido de hidrógeno, en este caso, es bajo. Es bajo, perfecto. Pero ahora, esta personita la vamos a poder matar con mucho cuidadito. Perfecto. Esta es la mayor de 40 años. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo y vamos a ver de qué color sale ese pelito. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ha cambiado la característica de este pigmento porque con los años se puede ir perdiendo el pigmento, pero el peróxido de hidrógeno aumenta con el paso de los años. Así que lo vamos a ver. Hago así. Un, dos, tres. ¡Vamos! Está. ¿Se dan cuenta? Ajá. ¿Cómo estoy acá? Blanco. Blanco. Por eso salen las canas. Por una mezcla que hay, por un problema, por una lucha que hay entre el peróxido de hidrógeno que nuestro cuerpo fabrica y el color de la melanina que nos tiñe nuestro cabello. Entonces, finalmente diríamos que el estrés no produce. Este mito es... ¡Falso! Vamos a ver nuestro segundo mito. Adelante. A ver. A ver. Los blanqueadores aclaran los dientes amarillos. Ajá. ¿Será cierto eso o no será cierto eso? Vamos al experimento. Adelante, entonces. ¿Qué es lo que hacen, doctor Cris, los blanqueadores dentales? Bueno, los blanqueadores dentales tienen también el peróxido de hidrógeno. Así es. El peróxido de hidrógeno que a la larga destruye un poco el esmalte de los dientes. O sea, uno no puede hacerse blanqueamiento dental todos los días. No, ni de ninguna manera. Porque es muy peligroso. Por ejemplo, acá tenemos tres globitos. Estos tres globitos representan los dientes con su esmalte sanito, ¿no es cierto? Perfecto. Y estos tres globitos representan a los dientes sin ese esmalte, ¿ok? Claro. Los dientes amarillos. Y con la dentina decolorada hacia el color amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos sus foguitos. Entonces, vamos a ver. Esto va a representar el blanqueador. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Pasamos al diente y vamos a ver qué sucede. Usted dirá, se va a reventar. Y no se reventa. No pasa nada. ¡Oh! Otra vez, a ver. A ver, otra vez. No pasa nada, ¿lo ves? Es un diente sano. Un diente fuerte. Porque está protegido por el esmalte. Muy bien. Ahora, este diente está amarillo. Claro, porque ya nos pasamos de cierta edad. ¿Qué es lo que puede pasar acá si es que nosotros le aplicamos un poquito de calor? ¿Pero qué le parece si nos protegemos un poquito a la distancia? Esto es muy peligroso, ¿ah? Y yo creo que nos vamos a poner acá. Sí, por favor, doctor. ¿Me permite? Póngame, doctor. Póngame, póngame. Vamos a ver. Ahí está. Perdone que tiene chueco la oreja. No, que no se meta con mis orejas, doctor. Con todo respeto, ¿no? Como siempre. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner el... Listo. Ahí está. Estamos ahí. Yo también me pondré el mío. Por favor. ¡Que me muero de miedo! Ajá. Entonces, va a pasar algo fuertísimo, ¿ah? Increíble. Vamos a ver. Miren ustedes lo que sucede con los dientes amarillos. Ahí está, miren. ¡Ay, mamita! ¡Ajá! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué miedo! Para eso me llaman nomás, doctor. ¿Se dio cuenta? Me di cuenta. Me di cuenta. Es increíble. La reacción fue increíble. Lo que sucede acá es que lo que estaríamos haciendo si nosotros tratamos de blanquear los dientes amarillos con blanqueadores de dientes, lo que vamos a hacer al final es destruirlos. Entonces, este mito es... ¡Falso! Muy bien. Tenemos más experimentos, pero vamos a ver primero el tercer mito del envejecimiento. A ver, ¿la falta de sueño causa bolsas en los ojos? ¿Usted cree que sí? Yo creo que sí, miren, que no tengo... O sea, por las guardias y estos problemas, yo veo que los días que no duermo se forman estas bolsas en los ojos. Y la verdad es que eso llama mucho la atención. ¿Quién es el doctor? ¿Ah? Es usted, ¿no? No, no, no soy yo. Me había asustado, me había asustado. No, 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 no. Vamos a ver el experimento. ¡Adelante, por favor! ¡Ah, por favor! ¡Ajá! ¡Doctor Cris, veamos! Mire, tenemos acá nuestro módulo. Acá representan los ojos antes de los 25 años. Ajá. O sea, ni usted ni yo. Muy bien. Y acá son los ojos después de los 25 años. Ok, de acuerdo. Entonces, en un ojo que tiene probablemente menos de 25 años, se produce esto. Lo miramos, ¿no? Muy bien. Primero, hay una grasita, una grasa que está representada acá por esto. Y hay una grasa que es normalmente muy maleable. Y ahí nomás eso. Y finalmente la vamos a ir moviendo, 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 moviendo. Y al final, al final nos va a quedar algo así. Firme. Porque esto viene a ser lo mismo. Y representa la piel de una persona joven. La piel y la grasita de una persona más joven, que está mucho más dura. Y la verdad es que queda firme ahí. ¡Listo! ¡Pah! Ahí está. Muy bien, muy bien. Así que, doctor Crisco, ¿qué nos va a sorprender hoy día? Entonces, acá ponemos un poco de agüita, ¿no es cierto? Un poco de agüita. Muy bien. Listo. Ahí está, acá también. Otro poco de agüita. Un poquito más de agüita. Yo creo que ahí estamos, ¿no? Listo. Vamos a ver. Y ahora, pasamos a lo que me gusta muchísimo. Y es el hielo seco. ¡Mucho cuidado con el hielo seco! Mucho cuidado. El hielo seco quema. Ojo, con esto no se juega. Vamos a mirar. Y por eso me llaman a mí. Muy bien. Listo. Entonces, nos protegemos, doctor. Ábrame, por favor, la bolsita. Vamos a ver. La cajita de hielo seco. ¡Uy! Tenemos una maravilla. Muy bien. A ver. Entonces, vamos colocando el hielito seco rápidamente. Muy bien. Muy bien. Perfecto. El efecto del hielo seco. Una maravilla. Acá un poquito más. Perfecto. Y luego vamos a ir cubriendo, me imagino, ¿no? Ajá. Y ahora, muy bien, pasamos esto alrededor. A ver. Miremos lo que sucede. Eso, acá. Así, así. Y luego lo vamos a ir poniendo. Hacemos así. Ahí está. Miren ustedes, miren. Miren ustedes, cuando nosotros somos un poquito mayores, nuestra piel se hace flexible, se hace mucho más laxa en lugar de estar firme. Y también la grasita de abajo se comienza a poner también más firme. La aparición de bolsas debajo de los ojos no se debe a la falta de sueño, sino a un cambio natural y biológico de las células de grasa de nuestro cuerpo. Entonces, este mito sería... ¡Falso! ¡Cuarto mito! Pasemos a la pantalla. Vamos a ver la pantalla, entonces. ¿Qué dice? Adelante. Cuarto mito. Una sola insolación puede causar arrugas. ¿Usted cree que sí o no, doctor? Esto sí lo he estudiado, yo le diría que sí. Desde la primera exposición solar de un bebito, ya comienza a haber daño para el futuro. Y para demostrar este mito, tengo un experimento. ¡Vamos para allá! Muy bien. Acá estamos. Muy bien. Perfecto. Explíqueme un poquito su experimento, doctor Cris, por favor. Primero, usted cuide su doctor. Me voy a poner unos guantecitos, ¿sí? Explico. Acá tenemos agua. El agua representa el protector solar. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos una solución, ¿ya? Que nos va a representar el metano. El metano y los rayos ultravioleta que van a agredir nuestra piel. Así es. Perfecto. Y acá tenemos el fuego. Ajá. El fuego que representa el sol, que produce los rayos ultravioletas. Muy bien. Muy bien. Esa solución. Ajá. Vamos un poquito. Ponemos acá. Listo. Ajá. Esto va a producir un cierto grado de ebullición. Ajá. Miren ustedes. Está saliendo, miren. Bonito. Vamos a ver. ¿Y esto? Ajá. Esta es nuestra piel en el fondo, ¿no? Ajá. Claro. Entonces yo, miren lo que voy a hacer. Voy a protegerme. Ajá. Con el protector solar en este caso. Bastante, bastante. Muy bien. Muy bien. Bien protegido. Y voy a tomar un poquito de esto. Ajá. A ver. Ahí está. Ajá. Muy bien. Ahora usted, doctor. Prenda el fuego, doctor. ¡Oh! ¡Su aplauso! ¡Mire usted! ¡Salud! ¡Qué maravilla! ¡Miladro! Los rayos ultravioleta penetran las capas exteriores de la piel llegando hasta las capas más profundas. Ahí es donde dañan las células dejando huellas desde la primera vez que uno toma sol. A más edad, más lenta la regeneración de piel y más exposición solar. Por eso es que se recomienda usar protector solar siempre. Así es. Y si esas células muertas ya no vuelven a la vida. Así es. Perdieron. Muy bien. Exactamente. Entonces, este mito sería... ¡Verdadero! ¡Muy bien! Doctor, ha sido un placer estar aquí. Tenerlo acá también es un placer y además con estos experimentos generalmente nos hacen disfrutar un poquito. Así es. De la aventura de la experimentación. Y cada vez que usted quiera exponer mi vida, aquí estaré feliz y contento. ¡Verdad! No.